La Plaza de Toros Mugstán de la Sierra Abre puertas y cierra tranca Sábado 22 de Julio Se prende la mecha Juegan dos ganaderías Rancho Las Cruces del Chaparro de Guanajuato Y la LR de Pedro Lara Y para saber quién es quién Dos palomillas de jinete Miden su valor y talento Houston contra Dallas Dev Houston Veneno del Tomatal Sergio de Campuzano Anturo de Taxco Y Angelito de Guerrero De Dallas Aguilita de Querétaro Gallito de Jalisco Y Champarro de Guanajuato Ameniza Del Estado de Guerrero Auténticos de Tierra Caliente Mexicano Cien por ciento Todo gratis hasta las seis de la tarde Y después pagan quince dólares Plaza Mugstán de la Sierra Está en el once mil cien Del Interestatal 20 De Terrio, Texas Informe Ocho treinta y doce Y dieciocho cero siete trece Vaya pa' que no le cuenten